Muy buenos días, muy buenos días señores, muy buenos días, aquí continúan los trabajos, aquí frente a mi casa Están sacando ese lodo que hay ahí para seguir haciendo el drenaje Están sacando ese lodo que hay ahí Miren que lodo están sacando de ahí, un lodo que hay ahí, demasiado lodo Está muy mojado, muy húmedo Y están sacando ese lodo Suscríbase a su canal favorito, carretera del mamén y la yaya El progreso no se detiene, gobierno que trabaja para ir, que progresa Ya ustedes lo ven ahí Saludos a nuestro amigo Jomelis, donde quiera que se encuentre De reportó, su amigo de siempre, Arquímedes Garrido Haciendo la zanja, prosiguen los trabajos Miren que ganadito bonito va pasando señores Prosiguen los trabajos, prosiguen los trabajos Prosiguen los trabajos Esto no se detiene Gobierno que trabaja, país que progresa Así que ya lo saben Ya lo saben Y miren hacia allá donde se ve un poste de luz Que es un entendido eléctrico que va hacia esa zona Así que ya saben Así que suscríbase a nuestro canal favorito Carretera del mamén y la yaya Para que vean la noticia al instante de producirse Así que ya lo saben Nuestro canal favorito Un saludo para todos mis gentes Que se están suscribiendo a nuestro canal Así que miren ahí todo Como va todo bien Es trabajo Es trabajando Nada para atrás Gracias por ver el video Gracias por ver el video